Inmediatamente a nuestra sección de Peinados para Niñas, Patti Peña hoy está con nosotros, un aplauso porque ya llegó de Canadá. Exactamente. Llegaste, pero mira, muy bien. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, nada más. Muy bien. Mira, me trajiste. Un imán. Un imán de Canadá. Exactamente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Patti, ¿cómo te fue? Muy bien, muy contenta, muy actualizada. ¿Qué tal? Yo ya extrañaba estar contigo. Ahora sí que fue una experiencia muy bonita y pues con muchas novedades para que toda la gente que nos teme traiga muchas cosas nuevas, trenzas africanas, tome muchos cursos. Sí, ya te vi, ya te vi, qué bárbara. Sí, la verdad que muy contenta y pues bueno, a sus órdenes para cualquier, para la graduación desde las niñas que hoy ya están muy de moda, graduaciones también de grandes, trenzas africanas, trenzas con clochet que está súper de moda ahorita las trenzas con clochet y pues bien contenta, bien contenta de estar otra vez aquí y pues bueno, gracias por haberme invitado como siempre, siempre lo recordaba, siempre estaba al pendiente de ti y pues me da mucho gusto que sigan creciendo como siempre y tú súper trabajadora. Así es, igualmente, Patti. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Te acompañamos muchísimo, qué bueno que ya estás aquí y bueno, ¿qué novedades nos traes con tu modelo? Traigo aquí, ¿cómo te llamas tú? Ana Julieta. Ana Julieta, bien simpática y bien bonita, Ana Julieta, y viene bien peinada, qué barbaridad. ¿Quién te peinó? Pa' ti. Perfecto. A ver, platícanos de este peinado. Te cuento. Mira, lo que sí es importantísimo para lo que son grabaciones y que más que ya está chiquita, va a kinder, obviamente, maternal, es súper importante el trabajar con lo que son liga. Ya no uso tanto lo que es la liga. Si te das cuenta que nada más trabajé una liga aquí, una liga acá y están súper de moda estos rines. Estos rines son como para verse más coqueta, depende mucho del vestido, depende mucho del color que sea, ya se le puede poner su rin. Yo aquí la verdad lo que hice, le puse un rin en la parte derecha y le puse varios rines en la parte izquierda. ¿Ok? Vas a darle la vueltita para que vean qué linda que da Julieta. Mira Julieta, apuérdate para acá. Listo. Ajá, ahí está perfecto. Entonces, pues obviamente, aquí lo que maneje mucho, que siempre se usa mucho y me gusta mucho manejar lo que es la trenza francesa. En la parte de en medio maneje una trenza francesa. Ella tiene el cabello largo, si se dan cuenta, pero lo tiene muy delgadito. Entonces, ustedes tienen que ver, como están apareciendo las imágenes, ustedes tienen que ver exactamente qué peinado le queda, qué peinado no le queda y también ver si van a meterle listón, le van a meter rinde, le van a meter perla. Ahora sí que le pueden meter infinidad de cosas, depende mucho de lo que es el vestido, depende si a lo mejor hay niñas ahorita hasta de kinder que llevan toga. Pues les puedes meter lo que es un peinado que no lleve tanto colorido, pero ya depende mucho de la persona. Y lo más importante, acuérdate que es el gel de los tips que les doy. El gel y el agua es súper importante. Las alineaciones, cómo hace una coleta, cómo manejar la liga. O sea, todo esto es como un conjunto para que ella quede perfecta y se vean súper, súper coquetas. Ahí la estamos observando. Mira, ahorita la gente que nos está escuchando en radio, nos pueden seguir también en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y ahí se ve el peinado que hizo Patti, que está espectacular. Volteamos a la niña para que se dieran cuenta cómo es el peinado. Ahora sí ya la puedes voltear tantito, Patti. Eso, Patti. Ahora ponla de frente para que la vea nuestro público. Qué bonita es, Ana. Pero voltearla de frente hacia la cámara. Ah, ok. Ahí está la cámara, mira ahí. Ahí está. Saluda, Ana. Saluda. Diles, hola. Hola. Ella feliz. Ella feliz y súper coqueta. Muy buena niña. Ana, ¿te gusta que te peinen? Sí. Eres bien coqueta, ¿verdad? Y bien hiperactiva. Pobre de tu mamá. Qué barbaridad. Ay, qué bonita. La mamá también lo bueno es que tomó mis cursos y la mamá la trae peinada a la hora. Todos los días. Exactamente. Así es, Patti. A la hora que ella quiera la trae peinadita. Y es súper importante, pues, que sepan hacerle algo porque cambia muchísimo la niña peinada. Perfecto. ¿A poco no? Cambia bastante. Muy bien. Sí. Entonces, por los tips, lo que es las alinaciones, así es la alinación muy bonita. Puede estar súper bonita la trenza, pero si ya está chueco el partido, ya no queda nada de bonito la trenza. Pero miran, su trencita, sus rines, su liga, todo esto tiene un conjunto para que ella se vea espectacular para su graduación. Perfecto, Patti. ¿Dónde te encontramos? ¿A dónde nos podemos dirigir contigo? Claro que sí. Estamos en los teléfonos 33 18 11 20 76. Estamos en redes, en Instagram. Estamos en como patipeña-s. Igual nos pueden decir que si quieren un peinado o también si quieren el curso o tenemos también varios paquetes, mamá, hija. Ahora sí que ya sabes que yo encantada de poder atender a cada una de ellas. Y lo más importante que tengo el curso express, el curso express es para muchas mamás que nada más quieren tomar un día, son de cuatro horas, puedo ir a sus casas y me juntan un grupito de amigas. Yo llevo todo, yo llevo mi maleta con todo el material y lo pueden tomar en un solo día y pueden aprender muchísimos, muchísimos tips. Correcto, gracias, Pati. Bienvenida, mi muñeca. Qué bueno que ya estás aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Pati. Te queremos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes. Tantos años y yo agradecida porque a partir de este programa mucha gente me ha pasado con nosotros. Gracias a ti. Qué bueno. Y seguiremos. Muchas gracias. Gracias, Pati.